Eh, hablando de parejas, exparejas, cárcel, etcétera, pues Leticia Calderón, que ayer estuvo en la presentación de una nueva telenovela que se llama Amor Invencible, donde ella va a ser una de las actrices principales, telenovela de Televisa de Juan Osorio, pues ahí fue abordada por la prensa y le preguntaron que qué onda con Juan Collado, ¿no? Con su ex, que sigue en la cárcel. Ya lleva mucho, ¿no? Según yo, lleva mucho tiempo en la cárcel. ¿Desde que empezó el sexenio? Aprox. Sí, ¿no? Unos tres, cuatro años, ¿no? Ajá, y vemos a su mujer, a Yadira Carrillo, pues ir constantemente, etcétera. En el caso de Leti, pues es la madre de dos hijos de Juan, ¿no? Y entonces le preguntan que si lo ha visto y dice que no. No, ella no ha ido a la cárcel a verlo, ni sus hijos, porque de hecho no tienen forma de comunicarse con él. Él es el que los busca. O sea, cuando él quiere comunicarse, él se comunica con ellos y nunca se han puesto de acuerdo para que sus hijos lo visiten en prisión. Bueno, no sé cuál sea la razón, porque pues al final de cuentas, uno ya es mayor, ¿no? El otro no. Según yo, Luciano es el mayor, que ya hasta tiene su depa. Pero, pues dice Leti Calderón que no, que no, no ha ido a verlo, no sabe si lo irá a ver. Ahora, para cualquier hijo sí es bien difícil ver a tu papá y no, en una situación tan delicada. Debe serlo, ¿no? Pues sí. Alguien privado de la libertad, pues. Sobre todo las despedidas, ¿no? Saber que se queda ahí. ¿Vas a ir a visitar a alguien a la cárcel? Sí, ¿cómo no? A un tío. ¿A quién? ¿A un tío? ¿Qué hizo? ¿A quién mató?